Música Ya estamos de vuelta aquí en este espacio visionado en los deportes Lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Estamos en la grata compañía con mi hermano, la familia Vila, todos somos hermanos Nos creamos juntos allá en Los Pepines El licenciado Jonás Vila, quien es el presidente de la Fundación La Escuela de Ciclismo del Cibao Saludos hermanos y bienvenidos a este espacio visionado en los deportes Sí, buenas tardes, gracias Américo por dar nuestra oportunidad Hemos traído parte de nuestra representación Tenemos dos ciclistas juveniles, dos corredores élites Aquí están los juveniles Sí, sí, dos juveniles y los dos élites Aquí tenemos al atleta que fue elegido por la Asociación de Coronistas Deportivos este año pasado Rudy Germoso con nosotros Hemos venido como una especie de Y hemos seleccionado tu programa como el primero Primer programa para una serie de encuentros con la prensa deportiva de Santiago Ya se aproxima la Vuelta Independencia Queremos que los empresarios de Santiago Las instituciones del Estado también que apoyan siempre en el deporte Hagan presente y apoyen el deporte ciclismo Nuestro deporte Tenemos un equipo bueno Pero como siempre Los últimos años hemos estado medio cogiendo Aunque gracias a los amigos Hemos podido salir hacia adelante Y tenemos nuestra fundación Que es una forma de darle apoyo a estos muchachos Para que ellos puedan tener mejor suerte Junto con los estudios Dentro de los compromisos que tenemos Ahora en diciembre Tenemos la invitación de un equipo colombiano Una fundación de Colombia El equipo GESPROM Donde vamos a Queremos que sean cuatro que vayan a Colombia Hasta ahora tenemos aprobados dos Que son Rudy y Pablo Reyes Ahí está Pablo Reyes Ahí en la cámara Para que ellos puedan tener La oportunidad de entrenar en Colombia Sabemos que Colombia es Ahí están las empresas que no han patrocinado Anteriormente La puedo decir Si es de Norte De Norte Que ha sido siempre De las empresas que han dado el fuerte apoyo a nosotros Y en años posteriores los demás Colombia que es la potencia del ciclismo mundial Tenemos esta oportunidad de mandar dos muchachos Estamos tratando de que sean cuatro Estamos esperando que nos digan Cuál es el presupuesto allá en Colombia En los próximos días Para que los muchachos puedan estar allá Y para eso necesitamos Lógicamente El apoyo de las empresas Los amigos nuestros Los amigos del ciclismo Que está En un gran apogeo hoy día Tenemos todo el mundo Que está montando bicicleta Y Queremos que nuestro equipo élite Y juvenil Y prejuvenil Puedan tener la oportunidad De foguearse Luego De Colombia Con el equipo colombiano Van a participar en la Vuelta al Táchira La Número 70 Número 60 Vuelta al Táchira Allá en Venezuela Y posteriormente Vienen a República Dominicana Para prepararse Ya dar los toques finales Para Lo que será La Vuelta a Independencia Aquí en República Dominicana Que este año viene muy bonita Vamos a tener una Vuelta muy bonita Pero necesitamos El apoyo Para que se publiciten Con nuestra fundación Que es la fundación Escuela de Ciclismo de Cibao Tenemos oficinas En la Plaza Juan En la República de Argentina Allá tenemos nuestras oficinas O sea Una forma de que El ciclismo Sea una opción De inversión En publicidad Que estamos Tenemos todos Todos los papelitos Y todos los números Al día Para poder Retribuirle En publicidad A las empresas De Santiago Y del país Que quieran Quieren hacer una inversión De publicidad En ciclismo Jonás ¿Cómo surge la idea De crear Esta fundación? Jonás Es un hombre ligado Al ciclismo Y deportista Como la familia Avila En sentido general Fue De la selección Dominicana De ciclismo Un gran exponente De Santiago Los Caballeros ¿Cómo surge esta idea Jonás De fundar Esta Escuela De la fundación Para que usted ayude A estos jóvenes Que tanto lo necesitan? Bueno Tú sabes Que no es un secreto Para nadie La mayoría De los clubes En República Dominicana En sentido general En el deporte Muchas No No son instituciones Incorporadas No pueden devolver A la inversión Que hace un empresario En publicidad Porque lógicamente Empresario El empresario Puede invertir En una fundación Donde sepa Que los recursos Van a llegar Pero también quiere Que tú le retribuya Con sus recibos fiscales Esa inversión Hemos dado estos pasos No ha tocado No ha tomado Un par de años Hacer esto Pero sabemos Que es la forma Correcta Y hemos conseguido Un grupo de amigos Que nos ha ayudado De forma económica Y nosotros mismos Hemos tenido que hacerlo Para que El empresario Sienta que Pueda hacer una inversión En publicidad Es como lo hacen Los equipos profesionales Ahí están Algunas de las camisetas Que De los Bueno eso fue el año pasado Algunas de las camisetas Que Por talleres de publicidad Si pero Tú sabes que Muchos no han respondido Todavía Pero Ellos van a responder Nosotros somos gente Que tenemos fe Son nuestros amigos Esas son donaciones Que hicieron Amistades nuestras Miembros de nuestra fundación Que bueno Que donaron los cascos Protectores Para que los muchachos Ahí están En un entrenamiento Ahí estoy yo Por eso no le digo Tú yo Que yo sé que está allá Ahí estoy yo Manejaba el carro Ahí estoy yo Con los muchachos Ese día fuimos a San Francisco Macorís Y tú estás entero Estamos Vamos Damos nuestra vueltica Damos nuestra vueltica O sea que es una forma De ello también Porque aprovechamos Y en esa práctica Le enseñamos Algunas técnicas de ciclismo Y Tú sabes cómo es Así es Queremos aprovechar La efervescencia De ciclismo Lógicamente Ya cuando haya Más cierta apertura mayor Vamos A utilizar Lo que es El parque central Para hacer clínicas Tenemos Tenemos 15 bicicletas Para niños pequeños De 5 años para abajo Para hacer ya Esta dinámica De competencia Entre los niños Para que los padres Se integren Estamos esperando Nada más que nos den La apertura Para hacer este tipo De cosas Son de las De las cositas Que podemos devolverle Al deporte Que nos permitió Estudiar En las universidades En la Ucamayma En la UAPA Donde estudiamos Estudiamos gratis Gracias al deporte Al deporte O sea que es la forma Que queremos De devolverle Al deporte Como una retribución Para que los jóvenes Puedan tener mejor fuerza Y como ustedes Para entrar en materia Con la materia prima Que son los Atletas Ciclistas Como ustedes Ahora en pandemia Se la ingenian Para poder estar Al día Y participar En eventos Nacionales E internacionales Bueno A nivel nacional Todavía no hay Una apertura Concreta Pero Hemos formado Una especie De burbuja Con los muchachos Se han hecho Sus pruebas Cada uno A nivel familiar También Ellos entrenan En grupos De dos y de tres Normalmente Ya su entrenamiento Lo tienen planificado Ellos Saben lo que Tienen que hacer Los entrenamientos Son individuales Vamos ya A tener 15 días De concentración Antes que los muchachos Vayan a Colombia A mitad de mes Del próximo mes Queremos que ellos Vayan el día 15 A Colombia Van a participar En la feria De Manizales Una feria deportiva Que hacen allá Muy importante Donde van a estar Los Egan Bernal Rigoberto Los mejores Corredores del mundo Que son colombianos Y apoyan este tipo De eventos Nosotros queremos estar allá Con la fundación Junto con la fundación GESPROM De Colombia Y Como te decía Tenemos esa especie De burbujas La federación Está haciendo su parte También Estamos esperando Estamos a la espera De que Ya el ministerio Apruebe el protocolo Que La unión ciclística Internacional Se envió ya Si se hace ya Vamos casi un mes Que se envió Estamos esperando la respuesta Para que aprueben el protocolo Para que se concretice El campeonato nacional Que está pautado Para fin de este mes O sea Estamos esperando esa respuesta Mira Están invitados Los atletas Para este sábado De 9 a 12 En la gran área Del Sibado Para que salga La prueba PCR Gratis Ah ok Y sobre todo Hermoso Que ya de De alto nivel La élite Están invitados Para el Eso es No sé si la federación Si la UDSA Lo ha llamado a ustedes No pero aparte de eso Vimos que también En el gran teatro Del Sibado De lunes a viernes Están haciendo la prueba También Ya nosotros Fuimos Nos recibimos la información Ayer Estamos coordinando Los muchachos Pero que bueno Que tú lo vayan El sábado Le damos apoyo A su hermano Juan Vila Que es el El viceministro Desarrollo deportivo De la región norte No si vamos a estar allá Vamos a las 9 De 9 a 12 Con distanciamiento En arena Vamos a colocar Silla De aquí hasta allá Que se vea Y como es grande El espacio Sentados y todos A partir de que ahora Va a ser De 9 a 12 De mediodía Ok No los muchachos Van a estar allá Vamos a hablar Con la materia prima Me gusta hablar primero Con los que no son de élite Porque me gusta hablar Con estos muchachos Jóvenes Claro El nombre suyo Bueno Preséntese Mi nombre es Kennedy Pérez Y formo parte De la fundación De ciclismo Del Cibao Un paréntesis Un paréntesis Kennedy Lo conocemos Que tenía como 10 años Kennedy señores Era un muchachito Gordito Rechoncho No me digas Si Siempre andaba Atrás de mí Que quiero que tú me pongas Yo creo que tú te No pero entonces El muchacho Se ha concentrado Y en los últimos años Kennedy nada más Tiene 16 años Y Kennedy ganó Una carrera En San Francisco Macorís Que se hizo Un fogueo Que se hizo hace Un par de semanas Ganando los mejores Corredores juveniles Del país Con apenas 16 años O sea Lleva una buena trayectoria Tiene Viene de una familia Que le da un gran apoyo Que eso para nosotros Es importante El día que Kennedy Decidió entrar a nuestra fundación Fue su papá y su mamá A la oficina A afirmar allá Que quería participar Con nosotros Como debe de ser Si porque es una forma De enseñarle algo distinto Porque no queremos Que esto sea algo Como realengo Y motivar a los padres Que le dejan Apoyo Apoyo a sus hijos No hay Kennedy Buen estudiante Y aparte Kennedy trabaja también Pues vamos a ver Que sea Kennedy Que diga Adelante Que el día sea algo Bueno Si soy muy buen estudiante Estudio aquí cerca En el colegio Simón Bolívar Y también Como dijo Jonás Trabajo en una tienda De bicicleta Que se llama General Bike Estamos en el mismo Ámbito Ahí Y nada ¿El otro es juvenil? Porque su mamá Carilla Exacto Mi nombre es José Yulio González Amigo Y me interesa La fundación MTC De ciclismo De ciclismo De ciclismo De Cibar Yo soy muy buenir Yo trabajo también Y estudia Ah no deje de estudiar Estoy en la entrada De la policía también Son asimilados Estos muchachos Casi son todos Son parte de la ayuda Nosotros damos Le ayudamos Para que ellos puedan Que ellos puedan Reinsertarse En el deporte Como tenemos Esa relación A nivel Del ciclo deportivo Militar Yo también ¿Tú fuiste militar? Sí, yo duré 14 años En la policía nacional Y hemos logrado Que estos muchachos Puedan Porque es una Gran ayuda La que hace El ciclo deportivo militar Para que nuestros atletas Puedan desarrollarse Es una forma De alivianar la carga Porque el ciclismo Es un deporte muy caro Y lo recomendamos Cuando los muchachos Tienen nivel Nosotros recomendamos Y nos apoyan Hasta ahora Seguimos con los élites Ahora Vamos a dejar a Rudy De último Vamos a presentar Ahora a Pablo Reyes Pablo Reyes Un gran destacado Ciclista nuestro Tiene ya Los cuatro años Que tiene la fundación Con nosotros Tuvo una destacada Actuación En la vuelta pasada A vuelta independencia El hombre Estuvo peleando Por los premios Montaña En Constanza Tuvo un accidente No pudo No pudo Hacer lo mejor Tuvo un accidente Llegó muy rezagado Después ya bajando Pero Pablo Reyes Es una persona Muy disciplinada Es una persona Muy parca No habla mucho Pero de grandes acciones Pablo Reyes Buenas tardes Para todos Yo perteneco A la fundación De ciclismo De Cibao ESC Y le solicitamos A los empresarios De Santiago Que aporten Por nuestra causa A la fundación Bueno gracias Y vamos entonces Que Jonas Presente Al Atleta Del año De ciclismo De la Asociación De Cronistas Deportivos De Santiago Rudy Adelante Vamos a presentar A Rudy Rudy Tiene una trayectoria Bastante larga Porque Rudy Todavía corre BMX En Santiago Segunda modalidad De BMX Que es BMX De calle O sea La misma bicicleta BMX Pero yo le ponen Un plato grande Como si fuera De carrera En los últimos años Estaba desarrollando En el aeropuerto En el En el aeropuerto viejo Que es el parque central O en la barranquita Y Rudy Fue campeón De Casi toda la Todas las carreras De su categoría En BMX Y en ruta También tuvo Una buena actuación Quedando entre los Diez primeros En el campeonato Del caribe El año pasado En Cuba Rudy Hermoso Buenas tardes Soy Rudy Hermoso Perteneo A la fundación SC De ciclismo Y si vamos Les suelto A los empresarios Que por favor Nos ayuden A nosotros Que somos ciclistas Bueno Un gran equipo Y necesitamos De la ayuda De ustedes Siempre estamos Positivos Que si nos ayudan Nosotros damos El 100% Para Para ustedes Y Anteza Rudy ¿Tú estudias? Si señor Ah pues los Tienen aquí Un equipo De trabajadores Y estudiantes Claro Son de las condiciones Que hay que poner Porque El deporte Pasa señores Así es El deporte pasa Yo les digo Al que no esté estudiando Tienen que hacer Aprender un oficio Porque para evitar Esa cosa De que una Colecto se ve feo Yo soy de la persona Que creo en el ser humano Que debe superarse Que tiene que tener Un oficio Y cuando alguien Necesita algo Por ejemplo Rudy Trabaja En empresa De Correspondencia Y es muy querido Por su gente Los otros muchachos Otros trabajan En mecánica Dice El otro Trabaja Dos trabajan En las tiendas De bicicletas O sea que son Son las caras Del ciclismo A nivel de Santiago También O sea que siempre Motivamos Ese tipo de cosas Para que ellos Puedan tener Independencia económica Lógica Ahora Rudy Tiene un gran compromiso Fue el atleta Del año de ciclismo Tiene que ir Seguir mejorando Entonces Porque los premios Te comprometen a ti A esforzarte más Y más Para seguir Estando ahí En la élite Pues se llaman Atletas de élite Claro Así es Y Rudy Tiene un apoyo Y un compromiso Grande Porque su madre Va a toda la carrera Su mamá Y oye Me llama Joná Hay un espacio Para mí Yo quiero ir a ver La carrera Y hay que llevarle En el carro O sea que la doña Y su padre También va a una Que otra carrera Son gente Que son enfermas Con el deporte Y o sea Que por eso Nuestra entrega Nuestra entrega Porque hemos conseguido Muchachos Que están muy comprometidos Y por eso Por ejemplo Tenemos este año Tenemos aproximadamente Cerca de 20 carreras Que vamos a correr Vamos para la vuelta Independencia En febrero En abril Vamos para Para el trofeo Del caribe Martinica Y una serie De eventos Que estamos Estamos acoplando Con la fundación Hespro de Colombia Para que los muchachos Puedan ir a Colombia Puedan tener Sentir Lo que es correr Con la élite Con la élite Del ciclismo mundial O sea que son De la cooperación Que podemos ayudar A estos muchachos Pero para ello Vuelvo y repito Necesitamos Que crean en el ciclismo Como un ente de publicidad Una camiseta de ciclismo Mira esa camiseta Se hizo en enero Y estamos en noviembre Y están vigentes Todavía Toda esa publicidad Está vigente Así es O sea que Pedimos Que sigan creyendo En el deporte De ciclismo Como Es una valla Publicitaria Ambulante Y que estamos Apoyando a nuestros jóvenes A nuestros jóvenes Para que puedan Desarrollarse En un ambiente Sano O sea que Es la parte Que queremos Enfatizar siempre Bueno Vamos a esperar Que el ministro De deportes El ingeniero Francisco Camacho Rivas Y el viceministro De desarrollo Deportivo Región Norte El inmortal De deporte Dominicano Juan Vila Apoyen Esta fundación Y al deporte En sentido general Pero sobre todo A las fundaciones Que hacen un trabajo Sumamente Grandioso Para buscar Los recursos Y están ahí Siempre Por el libro Como está Finalmente Vamos a robarle Un minuto Al príncipe Guillermo Saleta Las relaciones Entre ustedes Y la asociación Y la federación Dominicana De ciclismo No Tenemos una relación Armoniosa Porque lógicamente Una persona Que esté trabajando En ciclismo Que estemos En presencia En todas Las carreras Lógicamente Las instituciones Yo soy miembro De la asociación Formo parte De la dirección Técnica De la federación Como un ente Técnico O sea No Incide Del comité Ejecutivo Pero que mantenemos 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 Siempre Nos mantenemos En el deporte Y lógicamente Que se mantiene El deporte Es un referente Es un referente Para las instituciones Y siempre Hemos recibido El apoyo De la asociación De la federación En sentido general Bueno El empresario Tiene que ver El deporte Organizado El deporte Organizado Como una inversión No como Una dádiva Ni nada Por el estilo Porque lógicamente Nosotros podemos Retribuir Como fundación Esas inversiones Que ellos hagan O sea No tiene que Pasarlo todo A impuesto interno Dándonos algo A nosotros también Gracias A Jonas Vila Y a los ciclistas Que están con nosotros Mañana Dios mediante Volvemos Con otro viso No En los deportes A continuación Tenemos al príncipe Y a Benito En portafolio Extra En todas partes Un solo canal Telecontacto